Gobierno Nacional califica de injusto informe de amnistía internacional que critica proceso de restitución de tierras en Colombia. No pueden ser injustos estos informes desconociendo el esfuerzo monumental. Lanzan campaña para evitar quemados en diciembre. El llamado es a cambiar la pólvora por otro tipo de elementos para celebrar el fin de año. 211 niños han resultado quemados con líquidos calientes este año. Autoridades hacen llamado a padres de familia para evitar nuevos casos en diciembre. Cae Banda, que extorsionaba a cerca de 1.500 establecimientos y viviendas del occidente de Medellín. Cobraban hasta 5.000 pesos por casa. Cinco días tiene el INPEC para enviar a las cárceles a detenidos en calabozos de Medellín. Son cerca de 300 personas que serán trasladadas. En Yerumal, el gobernador Sergio Fajardo certificó a 1.450 jóvenes con futuro de las nueve subregiones del Departamento de Antioquia. Cuestionan repotenciación de Altos de San Juan, edificio construido por CDO. La caída de un poste por poco causa tragedia en el centro de Medellín. Esta vendedora de frutas se salvó de milagros. Sus productos no corrieron con la misma suerte. Nos perjudicó, nos dañó el carro de la bruta, nos dañó parte de la bruta. Histórica clasificación en el Morumbi. Después de 12 años, el verde regresa a una final de Copa Sudamericana. Los héroes del equipo antioqueño llegaron a Medellín con su tiquete a la gran final. Faltan 180 minutos para que Nacional se reencuentre con la gloria en el ámbito internacional. Día dorado y lleno de récords para Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En nuestra sección deportiva, toda la información desde territorio mexicano. Y espere al cierre. La Navidad llegó y con ella Papá Noel, el espectáculo típico de la capital país. El amarillo, lo reconozco, es un color difícil y al que la mayoría de las personas les tiene miedo. Pero yo más adelante les voy a decir cómo usarlo y acertar. Los espero. Y los municipios de Antioquia inspiraron La Oculta, la nueva publicación de Héctor Abad Faciolinte. Después de esta emisión, conozca con el gobernador como la más educada abre la puerta de las oportunidades para que los estudiantes continúen desarrollando su proyecto de vida. Ya son más de 4.000 jóvenes que gracias a su formación técnica laboral, construyen su futuro. Además, crecen las expectativas para la apertura del primer centro de formación mineroambiental del país, especializado en oro en el padre.